Bueno, a ver, empecemos por acá. Regaló unas reglas. Mucho cariño. Ay, muchas gracias. Unos calzoncillos. Unas malas. No, calzoncillos no, porque no es maldito. Un televisor. Para donde va los sextos. De aquí para los niños. Bueno, voy a romper acá. Un bebidón. ¡Wow! ¡Un medias! ¡Es mi mamá! Diga yo que estaba sin medias. Yo que estaba sin medias, adivinó. Diga yo que estaba sin medias. ¡Uy, chida! O sea, le sintieron la peculeta. Una mala con las mismas. Con las mismas, nadie, porque no la he encontrado. Bueno, vamos con el tío, a ver. A ver, feliz cumpleaños, papi. Te amo. A ver. Dicen de Esteban y María. ¡Ay, a mí me sacaron! ¡Qué triste! A ver. ¡Rompala! ¡Quiero ropa! 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 ¡Papita! ¡Una villatura! ¡Una ensalada de frutas! ¡Una ensalada porque las reporta! ¡Una libra de fioles! ¡Un pocillo! ¡Una zanahoria! un pocillo, un pocillo una olla y dos cartas un pocillo, ay un pocillo ya lo vi, ya lo vi un pocillo un pocillo para que lo quieras ay este para mi míos aquí está mi bolsa ¿dónde está la bolsa? no, gracias ¿dónde está la bolsa? se maneja que lo guarde bien voy a proteger yo lo guardo yo lo guardo mi dulce, lo guardo mis dulces a ver ay, tan importante yo lo guardo yo lo guardo yo lo guardo oiga, que para que no tome tu tuma y las cartas las cartas de amor pero las cartas las tiene que leer en voz alta queremos saber que dice no, voy a leer las cartas ah, ya, voy a leer las cartas a ver dame un poquito por allá vamos a matar la mitad para que no nos lo vayan a la otra ah, ya, me doy la bienza mi amor ah, no, vean ya bueno, vean, abrí las cartas bueno, aquí está la primera te amo, papi feliz cumpleaños tú eres mi rey te amo wow ese que no dijiste tú, mi amor no, no, no wow wow este es Esteban este es Esteban este es Esteban a mí tiene que ser todos regalos por cada uno regalos este es mi fiesta este es Esteban te amo, papá feliz cumpleaños papi wow bueno, necesito un especialista para poder tratar el dibujo una choza en medio de una finca ríos aquí traje al traductor el menú el menú el menú ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? este es Esteban a casa con la sonda con la sonda con la sonda con la sonda siguiente, siguiente que marcamos que siga que siga que siga bueno, seguimos 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 con el siguiente este la bonita o sea espera que Adivine, adivine quién es Pues está Muy infantil Puede ser un niño Que no ha alcanzado su madurez Entonces es de carros No, no se equivocó Que poco me conozco No, no, no puede ser Espérate, a ver O sea, yo le voy a regalar un osito Le dijo inmadura Le dijo de todo O sea, tiene dos hijos La que me haces ahora de un mes Eh, la suede La cuñiz ¿Perdón? O sea, mi esposa le va a regalar un osito No, todavía no Porque todavía no está Ni siquiera por el... A ver Vuelve a mí y a ver Pues la más tierna y la más velosa O sea, toda la familia ya sabemos quién es Pues Loren No, mi amor Mi amor se la lleva por... O sea, él ya no sabe cómo arreglar Ya le dijo inmadura de todas No, 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 no quiere decir Uy, Roger, disculpen La más cursen en todas No, 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 no No, ya puede estar La que le coge en la tarde La que le coge en la tarde Para marcar todo A ver, a ver, a ver Para que cambie el ropa Para que cambie el ropa Porque es lo mismo Están caminando Están caminando La que te llamas Esa no es la que buscan Veníamos a perder La que es de Dubái No, no, no Ah, la panchala, la panchala Está en la chala Está en la chala Más media Te vieron más de media Porque no tenía No tenía No tenía Ah, 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 ah Ya, mi amor Lo hagan hasta neguita Por favor, ya Ya, ya Medias para diez años ¿Cuántas otras cosas? Dice que no ha estapado Nuestras medias Cuidado camina aquí en negro Nosotros también le trajimos medias Ah, 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 ah Que cae el rojo, pasión Por favor, rojo, pasión No, no, no 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 Diga, pero eso no le queda No, pero eso le queda muy grande No, ¿cierto, amor? Sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No sé que me va a quedar así Pero pues Oye, ¿dónde está la carta de mi? Es que le va a quedar La carta de mi Que yo le voy a hacer La carta de mi Que le va a quedar Me ha apretado Que él quiere Esa es la carta de Miguel Carlos, Carlos Black Am En octubre A finales de octubre No, no, no No, no No, no Esa es de la familia Mendoza. Y yo. Oye, yo tiene licor, y nada de eso. Espera, hay que... Ah, pero no, evine. Una tarjeta de débito. A ver, esto es... Esto es... Una tarjeta de débito. No, no, no. Venga, usted ya tiene... Un tablero baloncesto. No, 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 no. Oye, usted ya tiene... Unas medias. ¡No! Si sabes qué, mi amor. ¿Sabes para qué? Ya le explicamos. Para poder manipular el Juan Bo T2 Max. Pero sigue. ¿Qué? Estoy siguiendo, estoy siguiendo, estoy siguiendo. A ver. A vine, a vine, a vine, a vine. A vine, a vine, a vine. ¿Qué es, qué es? Una guitarra. Piano. Piano. Piano, no. ¿Qué? Piano. Tener sonido? Tener sonido. La bandera. ¿Qué? Cayo por ahí. Wow. el sonido de bluetooth, complemento perfecto para el guampo de Donas, para Noche de Lo Viene lo vieron como cito el cable encargado el cable encargado el cable encargado el cable encargado carguenlo con este no con su celular carguenlo con este cargar rápido